El municipio de Cholula se localiza en la parte centro-oeste del estado de Puebla, a una altitud entre 2.400 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Colinda al norte con los municipios de Juan, Bonilla, Coronango y Cuautlancingo, al sur con los municipios de San Gregorio, Atospa y San Andrés Cholula, al este con la ciudad de Puebla, al oeste con los municipios de San Jerónimo, Tacuanipan y Calpan. Es uno de los 217 municipios del estado de Puebla. Forma parte del Valle de Cholula y de la zona metropolitana de Puebla, Tlaxcala. Tiene una superficie de 51.3 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 169 con respecto a los demás municipios del estado. Cholula relativamente está muy cerca del Distrito Federal. Para llegar debes tomar la autopista México-Puebla, dirigirte a la desviación hacia Cholula, pasando al aeropuerto de Huejotzingo. Si vienes del oriente por la ciudad de Puebla, uno de los accesos para llegar más rápido a la ciudad es la recta Cholula. Si vienes desde Tehuacán u Orizaba, te recomendamos tomar la autopista Puebla-México, tomando la desviación hacia Cholula, pasando a la planta de automóviles Volkswagen. Si te encuentras en Atlixco, toma la autopista Atlixco-Puebla, pasando a la caseta de cobro en Puebla, después debes tomar la desviación hacia Cholula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!